El sol de cumbia, a otro nivel Hoy decidí alejarme de tu vida Me he dado cuenta que tú no me querías Entonces si será mi cruz, nunca te volveré a ver Hoy te pedí que vinieras solo un momento Para quedar con los dos como amigos Porque hasta ayer como novio, solo nos quedas a ver Despedido, te extrañaré, no sé muy bien Y no te haré, no te haré, no te haré Y no te enteres jamás de mi sufrir Me explicaré a mi corazón y le diré Que no me quiero Para irme por mi dolor, encontrándote Antes de irte mi amor, dame un abrazo En mi no existe rencor, te lo aseguro Guardé el poema y la flor En tu cumpleaños de mi amor, en tu cumpleaños de mi amor Le explicaré a mi corazón y le diré Partiré con mi dolor, encontrándote La verdad es que no me importa La verdad es que no me importa La verdad es que no me importa La verdad es que no me importa